A ver si ganas vos Ahora si, con Pollo Modo, grandes partidas estamos viendo Con las piezas que... Bueno Wendel que parece que viene durísimo A ver, no puede ganar, mate Rey Caballo, come ese peón El Lomo, el Cubano, Silver, Gorilla... Llegamos, Thor ahí A ver Silver, saludito para alguien Lomo, feliz cumpleaños Lomo Bien, y vos? Volvió el V8 Vos sabés una cosa? Pedí por internet la máscara del Dr. Lecter, viste? La que tenía unos fierros, así se la encajamos y la dejamos con ese Permanente, pero no, parece que no había más, parece que se agotaron Se agotaron Si, en Punta de Macadam Muy bien Mirá que vino Mirá que vino Mirá que vino Acá viene... Se van dos Se van dos Acá viene... La señora tiene que querer mucho, va a venir acá y aguantarlo Acá viene Deltacron Deltacron y Flurona Bueno, estás perdido, Deltacron y Flurona Tenés una sola Lomo, no pensé mucho No, tengo varias No, tenés una y te pegan un doblete Tengo varias Digo bicicleta Marcelo Acá sí se acabó Mirá... 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 Si no para la va a tocar Mirá que la maniobra que hace para estacionar 300 metros tiene Mirá... 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 No sé qué Vos no sabés El primer día que compró la camioneta Van Kiyoko Le dice... Mirá... Que me compré, no sé qué Terminamos de jugar Le digo... Lleváme hasta 3 cruces Acá la marcha... Sí, sí, sí Vos Lomo... No te veo nada... Viene... No sé cómo va a bajar ahí... Pero no... Más para adelante abrir la puerta... Más para adelante... Decirle que tiene puertas... Para abrir el Loto... Saca el pincho que está en el aire... No... Pero no ves nada... Tienes un pincho en el aire... No, no... ¿Qué pincho? ¿En qué aire? Andate de rey... No me voy... Yo no entiendo nada... Pero no le importa nada... No me interesa nada... No me interesa nada... No me interesa nada... Rey arriba... Así de fin de la fin... A mí no me interesa... Que se coma todo... Yo no entiendo nada... Ni este que está colgado... Hace dos horas... Que se coma ese... Que se lo coma todo... Derecho, izquierda... ¿Cuál es? Izquierda... Derecho, izquierda... Pero me como la pieza... Que se lo coma... Que se lo coma... Que se lo coma... Que se lo coma... Si... Era peor... Pero después no salía... Mejor la tele... Ah... Porque sale además... No, no, no... Si... Que allá no sale más... Se coma la torre... Se coma la torre... Mejor cómelo en la torre... Tiene para elegir... Mirálo... Yo sabía que iba a jugar esa pavada... Claro... Hola... ¿Cómo andás? Mejor... 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 Desaparecido... ¿Dónde estabas? Vos... El Megatron está ganado... ¿Verdad? Se acaba esto... No, no, no... ¿Sabés que tenés Decatron? Decatron tenés... No, no, no... No, no... Delta... Delta... Delta Contres vos... Si... ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Tenés sangre o no tenés sangre? Fluorona... Todos tienen sangre... Pero quiero vivir unos tiempos más... Vas a ser... Vas a vivir mucho tiempo más... Fumigá todo... ¿Qué porquería tenés? Es sangre... Me dice que tenés... Esto es físico... Sí, ya sé... Pero lo queremos cuidar... Esto es físico... Mirá cómo se cuida... Se acaba esto... ¿Cómo ha resistido el lomo? Con todo en el aire... Dale... Abdull... ¿Cómo era este? Abdull... 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 Lo coma... Acá sí que ha caído todo... Lomo... No te queda ni para los remedios... Ya queda así... Resistió bastante bien... Resistió bastante... Pero tiene todas las piezas tocadas... Yo no sé... ¿Qué tú querés? Que no las toques... ¿Tienes pieza de más? ¿Tienes pieza de más? ¿Tienes pieza de más? Ahí va... Salva... Muy bien... Muy bien... Quedó encerrado... Lo encerró justo sin querer... Lo encerró... Sin querer... No vio nada... No vio que lo encerró... ¿Qué va a ver, hechicero? Si no ve dos arriba un burro... Vamos... Esa... 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 No es subestible el poder del lomo... Comés... Ahora tenés que jugar bien... No hay que comerlo... No queda otra... Dale si no sale el caballo... Te va a complicar después... Y cométese el caballo... Cométese el caballo... Cométese el caballo... Fermo... No... No... Tenés una... El caballo va a salir... Lo va a complicar... Cállese... 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 Tenés una... No... No... Pero no ves que el caballo sale... No... No sale... Bien... Y sale por el otro caballo... Que se vaya por el otro... No hay interés mío... Muy bien lomo... Ahí va... Esto se decide... Por tiempo... Ya lo estoy... Vamos lomo... Apurando... Moviendo la cachola... Ya... Ya... Ya está... No... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay menos... 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 No hay nada... No hay nada... Luche lomo... Luche... No... 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 No permita... No permita... Luche lomo... Que gran partida fue esta... Y esta sí... Fue buena... Se decide por tiempo esto... Ya lo dije... Y eso que hace nada... No... No haga cagada... Eh... Las ve todas... Bueno... Sí... Vamos lomo... No... Rápido... Jugá rápido... Jugá rápido... De madre... O de puta... Estás jugando cualquier cosa... Rápido... Rápido... Dale... Jaque ahí... Pero... Que... Pasulón... Le falta escuela... Le falta escuela... Lo dije... Otra vez... Volvés... Rápido... Vos move rápido... Dejá que ir la gala... Vos se lo mirabas... En fin... Mi termoscuro... Oxi Power... Llegó... El terror... Mirá... Los pirasearon... Por tres segundos... Tal lomo... Era una gran partida... Que lo apoyaba la tribuna... Ya nos venden... Acá viejo... Acá tenés...